Música Hola muchachos bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo este especial de los denominados que salió mal Esta es una nueva serie de videos que estaré realizando pues de vez en cuando aquí en el canal Y la cual yo ya había utilizado antes cuando hice el video de Dragon Ball Evolution Mencionando por qué fracasó y claro, burlándome un poco de cómo fue la mala adaptación Y pues bien, ahora le tocó el turno a la pésima película de King of Fighters King of Fighters La cual es una de esas muy malas adaptaciones Que obviamente no podía dejar de comentar en estos respectivos especiales Así que bueno pues comencemos con este pues especial Todo el mundo conoce a la saga de King of Fighters O al menos las generaciones de los 90's y del 2000 para acá Este es este juego que inició en 1994 Reuniendo a personajes de Fatal Fury y Art of Fighting Este se volvió una gran franquicia Este eran partes, utilizábamos equipos de 3 contra 3 Lo cual era muy innovador en ese tiempo Y ya después más compañías empezaron a hacer estos crossovers de mezclas de personajes Gracias a lo que hizo SNK con este juego ¿no? Y bueno obviamente fue una franquicia que nos traía un juego por año Lo cual hizo muy popular este juego en los arcades, en las maquinitas Cada año teníamos uno diferente Y pues agarrábamos tiempo cuando íbamos por un mandado a las tortillas o a cualquier lado Para jugar un rato algunas retas ¿no? O para pasar toda la tarde en el vicio Y bueno obviamente pues este Es una de esas franquicias que todo el mundo recuerda Yo creo que la mayoría recuerda más El King of Fighters 98 que es de los mejores Y el King of Fighters 2002 Que todo el mundo lo debe conocer Definitivamente estoy seguro Que la mayoría lo debe conocer al menos por lo menos un poquito ¿no? Bueno como realmente es una gran saga Y si, lo sigue siendo Actualmente tenemos King of Fighters 14 Y se sigue actualizando de hecho Igualmente como era una saga de peleas Y exitosa en todo el mundo A la par de Street Fighter y otras del género Algún intelectualoide O semi-intelectuado Se le ocurrió hacer una adaptación live action De esta saga Por demás este Que sería complicado adaptar live action Porque imagínense La cantidad de personajes que tiene adaptarlos Iba a ser una locura total Aún recuerdo cuando se anunció este proyecto Yo no creía que fuera a ser cierto Digo Le anunciaron No, que viene película de King of Fighters Y yo decía Ah, ¿cómo? ¿Cómo le van a hacer? Son un montón de personajes Es una batalla por equipos O sea, está súper complicado Y bueno, nadie nos imaginamos el resultado O lo que iba a resultar Y bueno, fue una gran sorpresa De ver la película Que fue sumamente excepcionante Sí, de hecho Cuando la vi la película Dije No más ¿Qué hicieron con esto? Prácticamente hicieron lo que quisieron Fue crear una historia alternativa Con algunos personajes Nada más Este Que incluso los personajes O sea, ni siquiera están bien adaptados Prácticamente pusieron los nombres De los personajes En cualquier actor Y ya Tú eres Fulani Tú eres Kio Tú eres Yori Y tú eres Major O sea, los pusieron así como que bien random Así Basándose lo más ligero posible Pero para armar esta historia Y lo cual fue súper decepcionante Digo Ya conocíamos que las películas de videojuegos Son mal hechas Pero esta sí vino a decir Ay, güey Agárrate Y hay peores Que ahí está la de Dora Light Que a lo mejor después también En algún especial comentando Que esa creo que Híjole Creo que esa está peor que esta Ahorita me acordé Me llegó a la mente Las malas películas Que la mayoría son de videojuegos Que va a aclarar, ¿no? Y bueno Si bien esta película Adapta la historia de las reliquias Que sí es algo que forma parte De la trama de King of Fighters Movieron todo a su mincha antojo Es decir No respetaron ni lo más básico Es decir Como les decía El aspecto Y lo peor es que Nos pusieron a un Kio Que era el Kio De Soy Rebelde O sea Parecía la ropa De traje de Rebelde Y este Y tonto e inútil ¿No? No sabía ni pelear Y luego Que Mai Shiranui Era la estelar O sea ¿Cómo diablos? ¿Cómo va a ser el personaje principal Mai? Está bien que esté Tecleón y todo Y que tenga Bolas por todos lados Está perfecto Pero No la puede ser El personaje principal De King of Fighters Porque ella no es el personaje principal Que estaba pensando El méndigo director Pero bueno Este Y bueno Yoni todavía peor tantito Aquí se estaba luchando a Mai Aquí Yori Era el novio de Mai Antes de que se hiciera malo Se lo estaba luchando ¿Qué pasó con Andy? ¿Qué pasó con...? O sea La historia se la pasaron por los waffles Hicieron lo que les dio la fingada gana Y tuvimos este resultado Que nada tiene sentido Nada La película es tan mala Que Si le queremos buscar una explicación No lo tiene Simplemente no No se puede encontrar Y bueno Después tenemos a un rugal Que viste ropas Esta parte de hockey Donde está vestido de ropas Con las ropas de hockey Que se está peleando con Vice Y con Mature No No tiene Mouser ¿Rugal cuándo se...? O sea ¿Cuándo Rugal iba a estar...? Era un güey millonario Tenía un barco gigantesco Y mansiones y todo Y no tenía por qué estar haciendo hockey En un lugar chafa Y peleándose con Mature y Vice Mature y Vice Como se dan en la historia Son sus secretarias Aquí son unas viejas Que un día llegaron a pelear a este güey Y las derrota Y ya Se hacen sus aliadas Imagínense Nomás después una chinga y ya Son sus aliadas de ahora en adelante Chafísima O sea Esta parte de la película es ridícula Lo estaba viendo hace poquito Y dije No más que eso La tuve que ver de vuelta Porque ya no me acordaba Y ahora que la vi Dije No No tiene Mouser Esto es lo que hicieron con esta película No No tiene nada que ver Es burlarse del concepto original de Rugal Este No es un lugar que conocemos para nada Ni de tantito ¿No? Y bueno Hay una parte por demás también chistosa Que es después de este segmento del hockey Cuando Vice Ya que se decide aliarse con Rugal Dice Ah bueno Pues voy a llamar a mis compas Para que se unan al torneo Y al equipo de Rugal ¿No? Que seguro que participen Y yo dije Bueno En algún momento Pues estos personajes Que mencionan Pues se van a unir a la película Pues no nunca pasa nada O sea Nomás la ves Era como La justificación Para ponerle en traje En toalla ¿No? Cuando se está bañando O sea Eso fue lo que hicieron Porque la chava Pues no estaba fea Y se supone que Se ve el celular Todo chafa de ese tiempo Del 2010 Imagínense 2009 Este Hablándole a Ramón Hablándole a Shermie Hablándole a Doulon Como si estos personajes En el juego Fueran super compas De ellos O sea Doulon en un güey De una O sea No O sea No iba a ser un celular No ching O sea No O sea No te la iban a dar Shermie Era como que Antipática No te iba a estar Contestando el teléfono celular Bueno Quizás sí Pero Doulon no O sea No mames Y bueno Terry aquí Era de la CIA O sea No mames De la CIA Un güey güero X Pelo corto Ni parecido No frieguen Malísimo Malísimo O sea ¿Quién hizo el casting de esto? O sea Es como si metieron A ver Como que dijeron A ver Vamos a juntar Vamos a hacer la película Háblenle a sus compas Necesitamos un güerito Necesitamos a un Este Que tenga apariencia oriental Porque el Jory Ni siquiera era japonés Era un güey coreano Y así Juntaron a todo el elenco Como pudieron Y fue el resultado Que tuvimos en esta película Por demás Terrible Este Terry de la CIA O sea El güey era un peleador callejero Se vivía en la calle O sea No mames No era de la CIA Pero bueno En cierto punto De la película Se juntan todos los personajes Este Ya principales Como suelen pasar En muchas películas De adaptaciones malas Y ya todos visten de repente Todas las ropas similares O alusivas A sus personajes Esto es como pasó En Street Fighter Que ya es pésima Y esto güey No entendió Lo mala que fue Ese Street Fighter De los noventas Y quiso ser algo similar O peor tantito Pero cuando los personajes Los intentan vestir similar Ellos se parecen Los guantecillos Chafones El Jory tiene el pantalón Como color rojo Ok Y en una chamara negra Bueno Se parece más Al de Kino Fighters 14 Que el Haz de cuenta Que es la ropa De Kino Fighters 14 Que la ropa Del original Jory De ese tiempo Y bueno Todos se veían pésimos A la madre Nunca la ponen voluptuosa Yo vi imágenes Que si le dieran más Exozonas Pero como que dijeron Se te ve mucho todo Mejor censurémosla Y le pusieron ya Como un vestidito Como con ahí Un liguero Pero si había imágenes Donde enseñaban mucho más La actriz Pero como que dijeron Mejor no Este muestras demasiado Y está bien Que enseñe mucho May En el juego Pero en la película No Y los terminaron Como que censurando Pero si había Si había imágenes De ella Vestiendo La ropa original De May Pero era Too much Too much Créanme Y bueno Como les digo Se reúnen todos los personajes Con sus ropas alusivas Y era interesante Y ya bueno Después de un par de peleas Allá lo idiota Porque no tiene sentido Esta película Cabe aclararlo Al final Kio pues desata Todo su poder Por fin El inútil Y se enfrenta con Rugal Que por algún extraño motivo Lanza fuego O sea no mames O sea no viste Ni el pinche juego O sea que lanza Poderes Ondas de energía Porque iba a lanzar fuego Por las patas Y por las manos O sea no es Kio O sea Kio si Y Kio no lo hace Kio usa una espada O sea no mames O sea no Pero bueno Al final termina siendo Eliminado Rugal Pero como un fatality O sea se le avienta La espada Con fuego Y lo corta Y queda así como fatality O sea este wey Que hizo la película Se confundió De proyectos Porque este no era Mortal Kombat wey Este era King of Fighters ¿No? El director Se nota que no tenía Absoluta ni uta idea De lo que estaba haciendo Aquí Nada Diciéndole puras pendejadas Pero bueno Lo peor de todo Es que al final Este sigue dejado En la puerta abierta O sea que Bueno Esta va a pegar muchísimo Y vamos a hacer Más películas En el futuro Y metemos a más personajes Y hacemos un torneo Algo similar A lo que en su momento También quisieron hacer Con la Street Fighter ¿No? Que si Se planeó una secuela Pero nunca llegó a concretarse Algo similar Pasa aquí Te muestran la enemistad De Kio y Ori Por la familia Se muere Es que Saishu Que no Saishu Pésimo Que te lo voy a comentar Y se termina con Yo recibiéndolo Con cara de maloso Como de Te voy a matar Kio Kusanagi Que esto ya era Más parecido Al concepto de King of Fighters Hubieran empezado Por allí No sé No está porquería O sea No la tenían tan difícil O sea No podías poner A un Este Rugala y todo chucho ¿No? No manches ¿No? Y bueno La película fue dirigida Por Gordon Chan Quien ya había hecho Películas antes Aunque no lo crean En Taiwán Pero si había hecho Y bueno Él hizo La del medallón De Jackie Chan Que no es una tan mala película No entiendo Que hizo aquí No sé si estaban en drogas No sé que estaba haciendo Y bueno El elenco era de actores marciales No tan malos Cabe aclarar No son malos actores De hecho Muchos han tenido Participaciones en diferentes películas De calidad Pero bueno En este caso No era culpa de ellos Este Sino del maldito Y pésimo guión Que les dieron ¿No? Que les dieron Este interpretar Y pues bueno Yo doy chingadasos Y listo ¿No? Pero no estaban ni en cuenta O sea Ni adaptación Ni concepto Ni vestuario Ni visuales Ni nada Solamente ellos Pues sabían dar Este Fregadasos así De artes marciales Pero hasta allí ¿No? Y bueno El elenco era Maggie Q Perdón Que interpretaba A Maes Shiranui Ella es muy buena actriz Hizo el remake De la serie de Nikita Este Muchos años estuvo En la pantalla En muchos lados Actualmente ya no tanto Pero si En mucho tiempo si Es muy talentosa Es muy buena actriz De hecho estuvo en Maze Runner Y la mataron Si fue en Maze Runner No No fue en Maze Runner Fue en la de De Tergente En una de esas Pero bueno Salía ella Ya la mataron Este Y bueno Aquí salía desde Mai Que no tiene nada que ver Con la Mai original No está Igual de voluptuosa Como debería ser Mai Pero bueno Decían que era Mai Y les creemos ¿No? Después estaba Sean Faris Que interpretó a Kiyo Kusanagi Que este güey solo lo contrataron Porque era carita Porque ni pelearse había Definitivamente Me parece más un Shingo Que un Kiyo Con esas ropas Ni fuego lanzaba Así que para mí este güey no era Kiyo Para mí este güey era Shingo Y le quedaba perfecto Entonces se parece a Shingo Más que a Kiyo Y bueno Este Tenemos después a Will Jun Lee Que interpretaba a Yori Yagami El cual creo que es el único personaje De la película Que más o menos se parecía Aunque bueno Le hubieran cambiado un poco el look Para tener el pelo Así como más emo Pero bueno Si empataba con el carácter Y la actuación de medio loco Villano Este si no estaba tan mal Creo yo El actor No es mal actor Este Pero bueno No podía ser mucho Con un guión tan malo Y una producción tan pésima Como en este caso Pero bueno No estaba tan mal Y bueno Este David Leach Que interpretó a Terry Bogart Quedó De plano Nomás lo tiró por güerito A este güey Y como que Ay güey Tú eres güero Simón Ándale Pues vente aquí a la película Porque ni actuar Ni pelear Ni nada O sea Ni se parecía a Terry O sea No mames No Nada Este güey X Y después tenemos a Francois Zip Que interpretaba a Shizuru Kagura Aquí No era difícil Para encontrar el casting Para este personaje Porque es una mujer oriental Básica Y aún así Lo hicieron mal O sea Porque a la que metieron Ni se parece Tanto O sea No No empata Se ve como gorda Fea Y Pésima actriz Los pocos diálogos Que tienen muy mal dichos Pésima O sea Pésima actriz Todo muy mal hecho No 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 Aquí les digo Y después tenemos a Hiro Kanagawa Que interpretó a Saishu Kusanagi Que es otra pésima lección De casting No era lo suficientemente viejo Para el personaje Ni tenía la barba crecida Ni nada O sea No pudieron encontrar a alguien más O sea Parece que agarraron al güey Que Este Hacía los Boleaba los zapatos Y lo pusieron a grabar En la película O sea No Pésimo Y luego tenemos a A Bernice Liu Que interpretó a Vice Ella no estaba tan mal Es guapa Este Pero aunque el personaje Debe haber tenido un cabello Un poco más corto Aquí se lo dejaron como de melenita El personaje lo tiene un poco más corto Pero bueno Aquí vale Mouser No pues ya está Toma el hecho Pues que más Que otro más Y bueno Monique Camdenton Que interpretaba a Mayshul Era esta otra opción fácil De poner una rubia Y bueno Puso una rubia de cabello largo En vez de cabello corto También O sea no mames Pero bueno Era fácil Y pusieron a esta mujer ¿Por qué? No entiendo Y bueno Al último dejé a Ray Park Quien interpretó a Rugal Que él es muy buen actor De artes marciales Si lo reconozco Hizo Darth Mule Ok Es genial Pero no frieguen No tienen nada parecido Absolutamente nada Con Rugal Él es bajito Ni barba tenía El cabello corto Rugal tiene el cabello largo Y rubio O sea es un guay mamado Los musculosos O sea Y luego le ponieron Un lente como de rojo Falso en el ojo Como verán Pues es que si Rugal Míralo Tiene un ojo rojo O sea no mames Horrible Ni siquiera se parecía Es más Ni siquiera lo pudieron Vestir similar O sea Rugal hubieron Los pantalones rojos Así como de vestir Unas botas No O sea Tenía con kimono O sea no mames No Que estaban pensando Es el que creo Que está peor adaptado De todos O sea peor O sea peor 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 Que todos Muy mal hecho La parte del hockey Con él Como les decía No mames Horrendo Y bueno Creo que por esto La culpa de este personaje Que se hace más un bodrio Esta película Y eso que tenía mucha importancia Y es buen actor Bueno no buen actor Es buen actor De artes marciales No es buen actor Bueno actuando No lo es Pero Ya ven que pasó aquí Terrible Y bueno En conclusión Lo que salió mal aquí Fue absolutamente todo Desde el guión El director El elenco Si se había artes marciales Pero no estaban bien caracterizados Y muchos de ellos No hacían un buen match Con el personaje En el que se basaban Y bueno La historia Pues terrible Que aunque tiene elementos De la saga No se salvan ni tantito Es de esas películas Que puedes ver Y te dicen Este se basa en el juego De King of Fighters Y la gente que no sabe No lo va a creer De lo mala que es Dices No es cierto Esto es mentira Pero si Es cierto Así de mala fue Pero bueno Gracias a esto No hemos tenido Una adaptación más De este tipo Live action Ni creo que vaya a pasar pronto Actualmente hay una serie Animada en CGI Que también está horrenda Está muy mal hecha Porque lo hicieron los chinos Con dos pesos Como esta película Así que este videojuego Como que tiene ese Debería ser un anime Bien hecho Un anime Que daría muy fregón Pero no sé Que piensa SNK Como ahora los chinos Son dueños de SNK Pues ya no sé Que puede pasar ahora Con esto Pero saliéndose Por lo más barato posible Y bueno Esta película Pues es uno de esos fiascos Que cumplen en el género De los videojuegos De fiasco Todas las películas De videojuegos Han sido malas Y siguen siendo malas Este año vienen Dos películas más Pero todos los años Han salido Y han sido pésimas Así que Ya veremos Si esta cumple todavía Con el objetivo De ser pésima Y bueno En fin Aquí termina este video Muchachos Pero mencionen Que opinan de esta película ¿Creen que fue buena? Entonces apuesto Que hay gente Que va a decir Que creen que está buena Yo creo Que salió muy mal Pero bueno Ustedes digan Que creen que salió mal Ustedes también digan Que creen que salió mal Yo digo que absolutamente todo No debieron ni siquiera sacarla Es más Nunca debió existir Nunca Para nada Es así como Dragon Ball Evolution Que es un caso Muy similar a este Por eso Quise hacer este otro video Porque me recuerda mucho A Dragon Ball Evolution De lo mala que fue Y más o menos Fueron como por el mismo tiempo Y me recuerda mucho Ese tiempo de películas Que eran hechas Porquería Como en este caso Pero bueno Ustedes comenten Y digan Que opinan De esta adaptación A la gran pantalla De Kino Fighters Y en los respectivos Comentarios Y ya saben Muchachos Si no están suscritos Pues suscríbanse Activen la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De todos los contenidos Que están por llegar al canal Hay videos Prácticamente Todos los días De distintas cosas Noticias Especiales Como en este caso Curiosidades también Este Siempre hay algo distinto Este Ya sea un refrito O un video nuevo Pero siempre hay algo Que veo en el canal Gracias por dar like Eso se agradece mucho Y también por compartirlo Si tú compartes el video Ayúdenme a que el canal Sigue creciendo Y me apoyas mucho a mí A que siga trayendo Contenido constantemente Así que muchas gracias Por compartirlo Si ves este video Pues agradece que lo compartas Es como la forma De apoyar al canal Así que muchas gracias Pero vamos a estar regalando Algunos códigos de juegos En Facebook Ya pasó este viernes Y no regalé Pero lo daré este fin de semana Algunos códigos Para que estés muy atento Del Facebook de CriticSite CriticSite Ahí también publico Algunas noticias Publico Más cosillas que van saliendo De noticias Más cosillas de promociones Que también hay promos constantes En el Facebook de CriticSite Para que estés al pendiente Hablando de promos Vendrá después la promo De los Funkos Que estoy preparando todavía Aún no decido De qué van a hacer Si van a ser superhéroes Si van a ser de terror Todo el mundo dice que hay de terror Así que quizás serían de terror Tengo que comprar más Porque son muy pocos Y quiero que sean muchos Para que haya más ganadores Así que estén muy atentos De esta próxima promoción Que yo creo que va a empezar En febrero Porque ya prácticamente Se acabó este mes Así que estén muy atentos Y bueno Aquí termina este video muchachos Y nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Gracias! ¡Gracias!